Música Y cuando yo le digo muy discreto que bailar como ella quiere Y cuando yo le digo muy discreto con paso fino, con paso fino, solo bailo con paso fino con paso fino, con paso fino, con paso fino, solo bailo con paso fino con paso fino, solo bailo con paso fino, solo bailo con paso fino Besos fino Ella sabe que todos sabemos que estén grandes en la cuna, que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto con paso fino, con paso fino, con paso fino, solo bailo con paso fino con paso fino, con paso fino, con paso fino, solo bailo con paso fino Bueno, 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 bueno un paso fino visto, un paso fino cantando, un paso fino solo dando un paso fino con paso fino, un paso fino, un paso fino, un paso fino solo bailo con paso fino, un paso fino, un paso fino cantando, un paso fino solo bailo con paso fino con paso fino, un paso fino, un paso fino solo bailo con paso fino Compasofino, repito, compasofino, repito, compasofino, solo bailo compasofino ¡Gracias por ver el video!